El Patsir S-1 es un sistema de defensa antiaérea de fabricación rusa, diseñado para proteger objetivos militares y civiles de cualquier tipo de amenaza aérea. Es un sistema de misiles tierra-aire de corto alcance que está diseñado para interceptar aviones, helicópteros, drones y otros objetos voladores. El sistema consta de varios componentes, entre ellos el misil 9M317 y el radar de seguimiento 3D. Estos componentes trabajan juntos para proporcionar una cobertura completa del espacio aéreo, detectando cualquier amenaza entrante y lanzando un misil para interceptarla. El misil 9M317 tiene un alcance de hasta 20 kilómetros y puede alcanzar una altura máxima de 15 kilómetros. Puede transportar diferentes tipos de ojivas y es capaz de penetrar diferentes tipos de blindajes. Además, el misil cuenta con un sistema de guía por radar y por infrarrojos, lo que le permite alcanzar objetivos tanto durante el día como en la noche. El radar de seguimiento 3D proporciona una cobertura completa del espacio aéreo y es capaz de detectar aviones de combate a una distancia de hasta 150 kilómetros. El radar también puede detectar drones y otros vehículos aéreos no tripulados a distancias más cortas. El sistema Patsir S1 está diseñado para funcionar en conjunto con otros sistemas de defensa aérea, mejorando su capacidad de detección y respuesta. Por ejemplo, puede estar conectado a sistemas de radares terrestres y aviones de combate para proporcionar una mayor cobertura y precisión. En resumen, el Patsir S1 es un sistema de defensa antiaérea altamente sofisticado que puede proteger objetivos militares y civiles de cualquier tipo de amenaza aérea. Con su capacidad de detección precisa y sistema de guía de misiles altamente avanzado, el sistema es una pieza clave en la estrategia de defensa de cualquier país. ¡Suscríbete al canal!